Sobre Leisy Suárez revela que efectivamente hubo un mensaje en el pasado que no le gustó para nada. Eso es un tema que él después me explicó, me dijo, mira amor, me dijo, hace años pasó esta situación que Leisy te escribió insultándote, insultándome a mí, yo eso, si bien yo me dice ser profesional, político y todo, a mí no se me olvida eso, y a mí por lo menos me dice, ya no me pidió disculpas, a ti te pidió disculpas, me dijo yo, no, pero como le digo yo, o sea, ¿qué pasa si no era Leisy? Después me he cruzado en trabajo, como por ejemplo estuve en un circo con ella trabajando, y yo sé ser muy profesional, muy política, y no tengo ningún problema con ella, y más te digo, me da pena que me haya escrito eso, porque a mí ella es una persona que me agrada, me cae bien, me parece carismática, talentosa, entonces sí me da pena tener como que eso ahí, que estoy segura de que en algún momento que me cruce con ella conversaremos, vamos a ver, 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 vamos